hola bienvenidos a su canal alma viajera estelar mi nombre es maria fernanda y el día de hoy se me ocurrió hacer este vídeo rápido porque he tratado de no tocar mucho no sé qué decir no sé cómo expresar lo que siento con respecto a lo que está pasando en el mundo con respecto a tanta chica que está haciendo que las desaparecen que se pierden que no las vuelven a ver tantas personas desaparecidas he estado practicando últimamente en mis ejercicios medio y he visto que el mundo está tan lleno de oscuridad verdad en algunos lugares y creo que esta podría ser una de las causas no que está que está ocurriendo esto que está pasando esto no voy a profundizar mucho en eso porque no es esa la idea del vídeo ya he visto por ahí muchas personas que se dedican a lo esotérico y en específico de una chica que está desaparecida han dicho muchas cosas y voy a tratar de no tocar ese tema pero aquí lo importante es darnos cuenta de que de que estamos bien mal como sociedad de que necesitamos trabajar mucho en nuestro en nuestro espíritu nuestra alma verdad necesitamos tener más respeto por la vida más respeto por por dios más respeto por por unos a otros necesitamos sanar nuestras heridas dejar de dejar de pelear hombres contra mujeres y entender que somos todos uno mismo y que juntos lograremos la ascensión planetaria juntos lograremos salir de esta frecuencia verdad y pasar a una dimensión donde el amor predomine justo decidí hablar sobre esto tal vez para muchos no tenga sentido solamente estoy hablando de de mi corazón de lo que quisiera expresar en este momento pero acabo de ver un vídeo donde una mujer que se dedica a la magia oscura está realizando un ritual en vivo y me clavé viéndolo porque se me hizo tan extraordinario ver que lo hacía así como hacer hacer cualquier cosa y y puse atención para ver qué es lo que decía cómo explicaba su acto cómo es que se podría justificar pero en realidad jamás encontró justificarse simplemente lo hacía como hacer cualquier cosa en este ritual tan asqueroso tan indignante como mujer ella estaba dominando por petición de un hombre a una mujer verdad estaba llevando un acto psicomágico un acto de brujería negra donde este hombre por capricho quería dominar a esta mujer y ella se estaba prestando a hacer este trabajo por dinero nunca midió las consecuencias que traía en ella misma en su entorno en el mundo y mucho menos en la mujer a la que estaba dañando inclusive al hombre que pagó por ese trabajo pero saben que lo más indignante y lo más asqueroso de todo es que estaba trabajando en los genitales de esta mujer para dominarla para que tuviera deseos por este hombre que probablemente ni siquiera le guste a esta chica me pareció demasiado indignante de verdad como mujer me lastimó me dolió me dio coraje ver eso procuro no meterme mucho en esos temas pero caray no ven lo que estamos viviendo no se dan cuenta del dolor que hay en el mundo no me explico yo como hay personas que pueden pagar por estos trabajos lo puedo entender de esta mujer que no tiene probablemente el mínimo conocimiento de lo que es el espíritu el alma porque mientras ella hacía este trabajo oscuro bendecía a la gente que le comentaba que incongruencia de dañar a una persona mientras bendices a los demás y luego al mismo tiempo pides dinero ¿no? que donen en tu canal que incongruencia que ignorancia que perdida puede estar en esta en esta realidad y luego por otro lado analizaba yo a este hombre tan miserable tan ruin tan cobarde que no es capaz de conquistar a una mujer no es capaz de tener amor propio y sentirse bien como hombre para poder ir y conquistar a una mujer a cualquier mujer que él quiera porque no debería de tener amor hacia él mismo y darse cuenta cuán valioso es desafortunadamente obviamente no tiene nada de eso que tiene que recurrir a esto para poder conquistar a una mujer y después pense en la chica que probablemente se pierda su mente logren dominar su cuerpo para acceder a algo que ella no desea que indignante de verdad es muy indignante están haciendo básicamente lo que está pasando en la realidad robarte a una mujer de la calle hacerla lo que quieras y después matarla y tirarla por ahí en una zanja eso están haciendo energéticamente con una con uno hay mujeres que también lo hacen hacia hombres esto no tiene que ver con el sexo estoy poniendo solamente este ejemplo que vi el día de hoy y discúlpenme si los molesto con esto no tal vez no tenga nada que ver tal vez mis palabras no tengan ni sentido lo que estoy diciendo pero espero por lo menos tocar el corazón de más de alguna persona por ahí que tenga la intención de hacer alguno de estos trabajos para que piensen que no vale la pena que no vale la pena por un capricho dañarse ustedes mismos y dañar a otra persona no vale la pena todos tenemos valor porque todos somos creación de Dios todos 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 solamente falta trabajar un poco en nosotros para tener todo lo que queremos para materializar todo lo que queremos lograr todo lo que vale la pena lograr piensen un poco trabajen en ustedes mismos tengan un poco de compasión de empatía hacia los demás y eso solamente puede venir cuando hay amor propio cuando está lleno aquí adentro cuando hay una conexión con Dios con el universo no hagan estas prácticas aléjense de esto ¿por qué? porque el día que ocurre esta ascensión planetaria en la que todos en la que muchos estamos trabajando intentando despertar conciencias intentando llevar el mensaje de amor a otros este día que ocurre esta ascensión se van a quedar ahí varados y les prometo les aseguro que el lugar a donde van a ir no es agradable lo he visto yo he estado ahí y no es un lugar agradable no vale la pena por un momento de placer por un capricho que le entreguen su alma su poder divino a entidades oscuras que lo único que hacen es alimentarse de esa oscuridad y después desecharlos como nada discúlpenme si ofendí a alguien espero no haberlo hecho piensen un poco reflexionen y aléjense por favor de todas estas prácticas no le den más poder a la oscuridad porque esa oscuridad es la que está dañando a las mujeres a los niños no tienen idea para qué se los llevan no se imaginan ni siquiera para qué se los llevan para alimentar a la oscuridad para eso se los llevan no los alimenten más hay que contrarrestar esa energía trabajando en nosotros mismos desprendiendo luz que contagie a otros y a otros y a otros y después el mundo entero que tengan un excelente día y mil disculpas si ofrendí a alguien bye